El pasado viernes 9 de septiembre, la nueva clínica móvil de la red de salud Maipú llegó hasta el pueblito de La Farfana para atender a los vecinos del sector que en muchas ocasiones no tienen la posibilidad de acceder a un centro de salud familiar. Justamente trabajo en este sector, entonces conozco las carencias cuando llueve, cuando hace frío, llevar a los niños cuando no tienen medio de transporte, cuando está lloviendo, es más difícil llegar al consultorio. Entonces llegar acá donde realmente necesitan es bastante beneficioso para ellos. En la ocasión, los vecinos del lugar fueron atendidos por los especialistas médicos quienes entregaron diversas prestaciones a los pacientes, diagnosticando y previniendo alguna enfermedad. Es bueno porque imagínense uno va a los consultorios y levantas a las 6 de la mañana. Y aquí no, porque aquí a usted le dan una hora y uno viene. Súper bien. Muy contenta porque es una tecnología que está al alcance de todos, sobre todo a los sectores rurales como somos nosotros, que siempre tenemos problemas de locomoción y la tecnología es fantástica, o sea, queda impresionadísima. Ojalá perdure, ojalá perdure y sea un avance siempre para la comunidad. Con esto, es como la clínica móvil de nuestra comuna ya anda por distintos sectores de Maipú, prestando un servicio gratuito y de calidad a los vecinos que más lo necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!